Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un paquete de Romway y ustedes saben que yo trabajo con Romway, así que me enviaron estas cositas para mostrárselas a ustedes. Y saben, lo que yo casi nunca ordeno son jeans de ahí. Puedes estar tratando modas a un precio más económico que a lo mejor en otras tiendas. Y tengo un código de descuento, aquí se los voy a dejar para que lo utilicen, muchachas, utilícenlo, no sé si es 10 o 15%, pero de verdad ayuda, así que si van a hacer su compra, por favor, úsenlo. En la descripción les dejaré todos los enlaces a las prendas que estoy mostrando el día de hoy. Y como les digo, el día de hoy traté de ir por jeans, pantalones, yo sé que esos pueden llegar a ser costosos en varios lugares, así que aquí estaban a muy buen precio. Así que ahorita les digo qué tal, si me gustan, si no. Y sobre las tallas, muchachas, me dicen que les vaya mencionando las tallas, pero lo que yo ordeno en ocasiones S, en ocasiones M, en ocasiones L, de todo. Y les voy a explicar por qué. Ahí en cada prenda tiene una talla diferente, se puede decir. Así que mídete, mídete el busto, mídete la cintura y la cadera. Y ahí en cada prenda hay una sección donde dice size chart. Y ahí es para cada prenda, cada prenda es diferente. Bien puedes escoger un vestido S y bien puedes escoger un vestido M o uno L. Ya últimamente han mejorado muchísimo el rango, como ya es más S, M, más normal, digamos. No sé si porque las chenitas son más flaquitas que a nosotros, más chiquitas, más petite. Y como que nuestra ropa L para ellas es demasiado, demasiado grande. No sé, no tengo idea. Pero es lo que he notado que ya están más normal las tallas. Esta blusa es la primera que les quiero mostrar. Me gustó mucho. Nada más que aquí siento que está como flojito. Igual no se nota, pero sí se ve como la rueda aquí es para alguien que las tenga por acá. Y se me hizo muy bonita. Las mangas así como bombachitas, acurrujadito. No sé si esa es la palabra. Y de atrás se ve así. Le ajustas nada más que traigo umbrales. Igual se ve bonito. Y miren, voy a tratar de mostrarles. Voy a mover la cámara. Y quería que me recogiera el pelo así que me lo recogí. ¿Me merezco un like? ¿Dos, tres likes? Este es un pantalón que elegí de ahí también. Me gusta el estilo. O sea, se está usando así de dos colores. Y les quiero decir que se estira mucho. Bastante, diría yo. Como este pantalón me hubiera... O sea, me queda bien. Nada más que siento que como de esta parte me gustaría que quedara más justo. Pero se me hace bonito. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Nada más que hubiera ido como una talla abajo. Pero luego, si me voy una talla abajo, luego no me cierran. Oh, wow, muchachas. Esta blusa está demasiado hermosa. Miren, así es de arriba. De atrás. El color se me hizo bien bonito. Déjenme lo mido con otro pantalón que pienso que viene. Me medí un shortcito que encargué y... ¡Me gusta! Justo. Creo que este sí me gusta así. Como roto. Me gusta, me gusta. Para el verano, la calor. Con unas sandalias. O unas botitas. Definitivamente no es transparente. En la parte de aquí se ve bien bonita así. Muchachas, siguiente blusa. Me la quise medir de una vez. Miren, es como un... Es que es como un top. Pero como ven el short me queda... Es que está chiquita, pero no. O sea, como si te pones un pantalón de cinturanta, te queda bien. Y no sé si han visto que se están usando mucho estas manguitas así. Y esta parece como si le hayan metido unos tijerazos a algún niño travieso por ahí. Se ve bonita, no sé, como que le da un efecto padre. Pero sí, está como chiquita. De puro milagro me quedó. Tiene un cierre aquí en un costado y eso hace que entre más fácil. Ok, esta siguiente prenda me gusta mucho. La blusa, para empezar. Este, es así de estas tie-dye que se están usando. Pero me gusta que tiene como un letrero que dice goodbye. Y los colores me gustaron mucho. Ahora, la siguiente. Como esta la puedes usar así, floja. O si quieres darle un poco más de forma a tu cuerpo. O yo no sé. Como yo la prefiero suelta, pero así también se ve bonita. Y miren, este pantalón. Yo tenía ganas de uno negro así como boyfriend. Que así flojito. Y este me queda bien de arriba. Como así lo prefiero. Se siente como un poquito flojito, bandajillo a lo mejor. Pero así es el estilo. Miren, este, de la parte de abajo este pantalón venía como bien largo. Así que lo doblé tres veces. Uno, dos, tres. Y así quedó. Me gusta como se siente y como se ve. Como flojillo. Y con unos tenis que le convienen a la blusa. Y se me hizo padre. Muchachas, si a ustedes les gustan las blusas así, camisetas se llaman. Flojas, no sé, de diseños distintos. Ahí tienen una variedad enorme de blusas, camisas, ¿verdad? Camisetas de estas así. Y ahorita que se está usando todo esto del tie-dye. Tienen muchas y bien económicas. Si quieren pasar. Esta yo la agarré extra large. Eso sí me aseguré que fuera bastante grande. Porque la quería así sueltita a lo mejor con... Con eso se ve padre también. Pero me gustaría con unos biker shorts tal vez. O, sí, o con un pan. No sé, pero hasta con este pantalón se ve padre. Me gustan mucho. Están frescas. Son como de algodón. Se estiran bastante y están bonitas. Como la otra. Y esta también. Rápido les enseño cómo se ve el mismo pantalón con otra blusa. También se ve bonito. ¿Saben cómo es un pantalón así flojito? Este, con una blusa así bonita. Pero, eh, tengo creo que una falda para esta blusa. Si les déjenme. Ok. Esta es la falda que les digo. Igual con unos tenis. Unas botitas daqueras. O tacones. Se ve padre. Esas tiras así para abajo. Ah, me gustó mucho. Me gustó mucho el estampado de la falda para empezar. Y tiene botones aquí. Nada más le va soltando los botones. Ok. Les quiero enseñar la falda, pero, este, me gustó con esta camisa para empezar. Pero, quiero calarlo con otra blusa ahorita. ¿Sí ve? ¡Qué bonita! Y me puse mis botas y mis cintos. Me gusta que tiene exactamente aquí donde cala la popi. Empieza la estirita. Y hace que se vea como más bonito, en mi opinión. Déjenme mido la blusa que quiero. Ok, muchachos. Me medí esta. No creo que es lo que se ve mejor con esta falda. Igual no se ve mal, pero tengo otra ahí que me gusta más. Así que creo que voy a medir la otra mejor. Pero, se ve bonito este estilo. La blusa tiene como transparencia. Todo de aquí para abajo. Y esto está tapadito. Las mangas, todo es como transparente. Se ve bien padre. Y bien fresco. Bueno, muchachos. Esta es la blusa. Y me gusta mucho este outfit. Pero, este, el pelo recogido no va con... Creo que no me gusta con este estilo. Pero, miren. La blusa... No sé si va más abajo. Algo así. Y me gusta que tiene el velo. Y esta es otra faldita. Me puse otras botas. Y la falda me quedó justa. Y es de mezclilla. Mezclilla buena, se puede decir. Yo no sé qué suerte tuve hoy para que me quedara lo que es la mezclilla y los chores. Tengo otro chore, ¿me parece? ¿O dos? Sí, se ve bien bonito. No me gustó. Me gusta. Y saben como están bien económicos. Son los precios bien, bien accesibles. Ok. Es la misma blusa. Nada más con este pantalón. Que, la verdad, a mí me gustan mucho los pantalones de ahí. Como de este estilo. Que son como tela. Pero esta está como bien suavecita. Y tiene bolsa. Me gusta que tenga bolsa. Y está bien cómodo. A lo mejor con una blusita de estas. O a lo mejor con una... Este... Camiseta. Sencilla. Miren. Y las gotitas que estoy usando también son de ahí. Pero estas... Ya se las había enseñado. Uh, uh, uh. Hace varios hauls atrás. Ok. Este siguiente es la blusita y la falda que otra vez me quedó bien. Son como bien como la cintura alta. Y este es un cinturón que no recuerdo ni dónde lo compré. Pero me lo puse porque se ve bonito según yo. Pienso que se ve padre. Se ve bien bonito. Ok, muchachas. Esta blusa me encanta. No sé cuál me gusta más de las dos. Es como puntitos, vaquita. No sé. Ya son unos estilos bien diferentes. Ya no es puntitos y rayitas, ¿no? Como... No sé. Pero es como un color rosita. Y miren. Y miren. Encontré mis botas que ordené. Y dije, bueno, pienso que con esta se viera bonito. Estas botas no son de ahí. Son de otra página. Pero pienso que esto armaría un bonito outfit, ¿no? Esta me gusta más. O sea, porque no sé. También se puede ajustar aquí como tú quieras. Y está como más flojita. Lo único que las mangas, no sé. Siento que esto debería de ajustarse más. Pero, o sea, está perfecta. Me gustó. Las flores. También siento que combina bien bonito con esto. Ya es cosa de cambiar simplemente la blusa. Ok, la primera prenda que les quiero mostrar es esta chamarrita morada. Que la verdad yo preferiría usarla como más caidita y con arriba abajo. Pero ya me la medí así. Entonces, de atrás. Tienen como este tipo barbitas. Que son cadenas. Se ven bien padres. Y el short también es de runway. Pero me gusta que tiene este detalle aquí. Diferente a cualquier otro short que tenga. Se ve muy bonito. Y les digo, ya ahora para esta temporada. Se van a estar haciendo más los shorts que nunca. Esta blusa también es de ahí. Y me gusta mucho el color. Siento que es de mis colores favoritos. Aparte se ve como bien, bien bonita. No sé, como para el otoño me gustaría. Esta es otra de las blusitas. Y me puse el pantalón negro otra vez. Me gusta, me gusta, me gusta. Siento que es que va con varios estilos. Como va con, así, con unas sandalias. Se ve bonito, como fresco. Y para salir así. O también con una blusa floja. ¿Sabes? Como pienso que así se ve bonito. Ay, miren, la blusa es esta, así. La puedes ajustar. Este corte me gusta mucho. Tengo esta, pero está bien trabajosa para ponérmela. Que esta la quiero como para unas fotos, más que nada. Es parecida y me la quise medir, pero es parecida. Es básicamente lo mismo. Pero mezclilla. Y esta también la quiero como para unas fotitos. Tengo ya nada más tres, cuatro prendas. Y terminamos. Déjense los enseñar. Muchachas, este siguiente es un vestido. Que la verdad se va a hacer bien bonito el corte. Y es bien fácil de ponerse. Me gustaría este como para las personas que van de a la playa. Si van a salir estos días. Pienso que un vestido de estos con tu bikini abajo. Y bajas del hotel directo a la playa. Con este vestido ya. Es como cruzadito. Y está bien bonito. Pero sí está chiquito como para el día a día. A lo mejor sí está demasiado peque. Pero para, les digo, un día en la playa. Está perfecto con el calorón. Y traes tu traje de baño en la parte de abajo. Y nada más te lo desabrochas. Y listo. Ok. Este siguiente vestido ya lo había yo ordenado hace como un año. De la página. Pero en diferente color. En azul marino. Pero este material se me hace como bien diferente. Como aquel se me arrugó bien horrible. Me acuerdo que me lo llevé a México. Pero este como que la tela está bien suavecita. Así que eso le da puntos extra. Tiene aquí un peekaboo. Que igual con unas copas te puedes usar un sostén de copas. Y así está. Está bonito. Otra es para el verano. Ajustadito de atrás. O sea, a mí me gusta mucho este vestido. Siento que está bien fresco y está bien cómodo. Como para andar haciendo mandados ahorita en el verano. Que se va a poner bien caliente. Muchachas, este vestido parece... No sé, como si tienes un evento especial. Una fiesta, un baby shower, no sé, algo. El material y todo. Tiene estas cositas. La verdad no sé si van para adelante o van para atrás. No sé, de las dos formas se ve bonito. Se ve bien bonito. Y esta tiene una tela abajo. Y es velo. Este es el vestido que les digo. Y no estoy segura de cuánto cuesta. Pero casi estoy segura que... Bien poquito. O sea, como para el vestido que es. Te imaginarías que a lo mejor unos 60 dólares. No. Pienso que a lo mucho 20 y algo. Este, a lo mejor por una sesión de fotos está bien nada de maternidad, yo creo. Toda la espalda la tiene descubierta. Está bastante largo. O sea, le puedes ajustar de la parte de atrás y bajarlo más. Como si eres bien alta, sí te queda. La verdad se me hacen bien bonitos estos vestidos. Y les digo bien económicos. Para una graduación o cualquier evento que puedas tener. Pero sí, me queda una última cosita. Déjenmela. Ok. Esta es la última prenda. Y es un set, muchachas. Me gustó mucho porque tiene sus bolsas. Lo estoy viendo en el espejo. Y trae como esta rayita. Todo aquí al costado. Y no sé, pero si han visto. Se está usando mucho lo que son los sets. Y hasta casi con chancas, guandajas se ve. ¿Anda sabía esto? Pero a lo mejor sí con unos tenis. Se ve bonito. Está bien cómodo. Está bien grueso. Esto sí. Este sí está bien gruesísimo. He tenido otros que están como más delgaditos. Y está bien suavecito, suavecito, suavecito. No sabría decirles cuál fue mi prenda favorita. Lo que más quería era tratar los jeans, los chores y faldas. Me quedé enamorada de la de pelitos. Y la otra me quedó bien. A lo mejor no me puse faja ni nada. Pero a lo mejor con una fajita abajo. Para que meta bien la pancita. Porque como si uso blusas que estoy enseñando la panza. Pues no puedo usar fajas. Pero ya saben, ya saben. Tengo un video de fajas. En la descripción se los dejo. Luego como en el tiempo de calor. Como que no se te antoja. Pero a veces es necesario. Muchachas, se me olvidaba decirles que de verdad traten. Y no sé si les sirve. Pero luego yo sí ando buscando, por ejemplo, pantalones. Le pongo de más barato a más caro. Y te sale lo más barato primero. Y al final lo más caro. Que a veces ni queremos ver. Hay vestidos muy bonitos para fiestas. Les digo, algún baby shower. O alguna fiesta importante que tengas. O a lo mejor si estás embarazada. Y andas buscando vestidos de maternidad. También ahí puedes encontrar bien, bien económicos. De verdad, yo casi toda la ropa que ven aquí. Bendito sea Dios. Es de estas marcas. Así que me sirve muchísimo. Les digo, para fotos. Me gusta porque puedes tratar estilos. Que, por ejemplo, vas a comprar un vestido. Para unas fotos de maternidad. Que de verdad no te vas a volver a poner después. Así que no gastas tanto dinero en un vestido. Y lo puedes seguir usando. O regalarlo a alguien más. O venderlo. Pero sí. Les recomiendo. Y usen el código de descuento. Para que se ahorren un dinerito. En la descripción les dejo los links. Y pues sí. Es todo. Muchas gracias por ver. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.